Crece la demanda de comida china en Managua, en el restaurante Tafa podrá degustar deliciosos platillos, por ejemplo los jueves ofrecen sopas de fuego. Que nos va a recordar estar allá con esta sopa y sobre todo en la celebración del año nuevo, que son 15 días de celebración. Entonces vamos a preparar una sopa de wokok, que significa algo caliente, es una paila caliente donde se van a ir cocinando cada uno de los ingredientes que están aquí en esta mesa. En este local registran aumento en las reservaciones de cenas para el 14 de febrero y días próximos. Ya hay reservaciones así que la gente se tiene que apurar, normalmente tenemos ya, próximamente va a salir ya en la página del restaurante, los descuentos que vamos a tener, porque siempre estamos teniendo descuentos, todo el año. O sea, te viene con un grupo de personas, ¿verdad? Entonces hay un descuento especial, ¿verdad? El restaurante Tafa se localiza en Managua, del Hospital Monte España, tres cuadras al norte. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.